Floricanto presenta El testimonio ofrece un corazón nuevo. De este modo los cónyuges no solo pueden superar la dureza del corazón, sino que también y principalmente pueden compartir el amor pleno y definitivo de Cristo, nueva y eterna alianza hecha carne. Así como el Señor Jesús es el testigo fiel, es el sí de las promesas de Dios y consiguientemente la realización suprema de la fidelidad incondicional con la que Dios ama a su pueblo, así también los cónyuges cristianos están llamados a participar realmente en la vida. La indisolubilidad irrevocable que une a Cristo con la iglesia y su esposa, amada por él hasta el fin. El don del sacramento es al mismo tiempo vocación y mandamiento para los esposos cristianos, para que permanezcan siempre fieles entre sí, por encima de toda prueba y dificultad en generosa obediencia a la santa voluntad del Señor, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dar testimonio del inestimable valor de la indisolubilidad y fidelidad matrimonial es uno de los deberes más preciosos y urgentes de las parejas cristianas de nuestro tiempo. Por esto, felicito y aliento a las numerosas parejas que han encontrado no leves dificultades, conservan y desarrollan el bien de la indisolubilidad, cumplen así de manera útil y valiente el cometido a ellas confiado de ser un signo en el mundo, un signo pequeño y precioso, a veces expuesto a tentación, pero siempre renovado, de la incansable fidelidad con que Dios y Jesucristo aman a todos los hombres y a cada uno. Pero es obligado también reconocer el valor del testimonio de aquellos cónyuges que, aún habiendo sido abandonados por el otro cónyuge, con la fuerza de la fe y de la esperanza cristiana, no han pasado a una nueva unión. También estos dan un auténtico testimonio de fidelidad, de la que el mundo tiene hoy gran necesidad. Por ello deben ser animados y ayudados por los pastores y por los fieles de la iglesia. Y el reto de hoy es ir a misa juntos y comer algo rico en familia. Amor y canto, Santa María, Reina de la Paz.